Cuando te digo que literalmente puedes encontrar todo lo que estás buscando para invertir correctamente en los mercados, aquí literalmente lo tienes todo, corillo. Finbis.com Oye, corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenidos a Finare. En el día de hoy vamos a hablar de esta herramienta gratuita donde vas a poder encontrar todo, literalmente todo lo que necesitas para invertir. Pero te estoy diciendo que vas a encontrar desde las acciones que están más calientes, las noticias más brutales, vas a encontrar cómo se ha comportado el mercado, dónde invierten los inversionistas, cuándo compran, cuándo venden. Vas a poder encontrar un escáner donde puedes filtrar las acciones por como tú quieras. Corillo, vas a encontrar tantas y tantas y tantas cosas. Oye, lo mejor de todo, gratuito, corillo, completamente gratis. Y ya vas a ver de qué manera funciona esta página de Finbis.com Así que como ya les dije, tienen que ir a Finbis.com y esto es lo que les va a aparecer a ustedes en su computadora o en su celular. Y así es que lo van a ver, miren qué bonito. A mí me encanta porque está dividido por varias partes, ¿ok? Aquí arriba tenemos los índices, que es donde básicamente puedes ver cómo se ha comportado el mercado. Podemos ver entonces aquí algunas acciones divididas por categorías y acá también. Y aquí me encanta esto porque esto es como un mapita, literalmente de colores, donde usted va a poder ver qué sectores, ¿verdad? Está dividido por sectores y qué acciones están a la baja o al alza. Miren que mucho verde, ¿ok? Quiere decir que el día anterior el mercado subió y literalmente la mayoría de las compañías están en verde. Corillo, miren esto. Acá usted va a poder ver cuáles son, mira, por ejemplo, los top ganadores. Esto está clasificado por categorías. Miren, top gainers, top ganadores. ¿Cuáles fueron los top ganadores? Mira, esta acción subió un 46%, corillo. Un 36%, un 35%. Si usted pone el cursor por encima del ticker, que son las letras que identifican cada compañía, le va a salir la grafiquita. Miren qué lindo, ¿ok? Esta página de Internet está brutal. ¿Ok? Y así usted va a poder ver cómo se comportó esa acción. Y si le gusta, le da click y va a abrir la gráfica, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí? Los top ganadores. A este lado de acá tenemos los top losers, los top perdedores, ¿ok? Hay veces que uno quiere literalmente saber cuáles fueron los top perdedores para entonces ver si pudiera encontrar un punto específico para entonces comprar. Es decir, bajó mucho la acción, ya bajó mucho. Vamos a comprar porque es posible de que suba. Algunas estrategias que la gente implementa en los mercados. Miren esto entonces. Tenemos los top ganadores a este lado, los top perdedores. Con acciones que han hecho un nuevo alto, que han subido bastante. Miren la gráfica aquí. Miren cómo han subido todas estas acciones, ¿ok? Todo esto usted lo puede ver aquí en finbiz.com. Acá también puede ver los que han hecho un nuevo bajo, ¿ok? Las que están sobrevendidas y así sucesivamente, ¿ok? Corillo, quédate hasta el final porque te voy a mostrar la herramienta más brutal ya mismito, ya mismito. Miren esto. Tenemos aquí también noticias, pero ya vamos a ver un tab de noticias donde están más completas. Tenemos entonces también aquí por patrones, Corillo. Cómo se han comportado ciertas acciones por patrones. Por ejemplo, patrones alcista. Miren esta, por ejemplo. Miren esta que está por aquí. Alcista. Siempre sube y baja, pero se mantiene en un patrón alcista. Y usted va a tener ya una idea de cuándo comprar y cuándo vender, ¿ok? ¿Qué más? Miren esto. En esta área de acá tiene las acciones que han tenido la mayor cantidad de noticias en el día, ¿ok? Así que con esto usted sabe cuáles son las acciones que más la gente está hablando. Cuáles son esas acciones que la gente está más comentando sobre ellas, ¿ok? Hay una sección aquí pequeña de lo que son los insiders, que es cuando los millonarios o la gente que está dentro de la compañía compra todas esas acciones. Y Corillo, usted tiene que estar al día y pendiente a esto porque cuando un director o alguien dueño de una compañía compra o vende acciones pudiera hacer algo muy importante que va a pasar en la compañía. Y las acciones pudieran subir de precio o bajar de precio y usted pudiera beneficiarse de ese movimiento si está pendiente cuando un director compró o vendió acciones, ¿ok? Así que les voy a enseñar ya un mito como usted va a poder ver esto de todas las compañías. No solo este cantito aquí que parece tan poquitas acciones. Van a haber un montón de acciones y un montón de millones de dólares moviéndose de verdad, ¿ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos entonces aquí algún tipo de calendario. Como les digo, este es el home, ¿ok? Estamos en el tab de home y aquí usted básicamente va a ver todo esto, ¿ok? Si usted quiere noticias, vamos al tab de noticias y aquí va a tener literalmente un montón de noticias que salen bastante actualizadas de todo lo que tiene que ver relacionado con el mercado, ¿ok? Corillo, vamos ahora hacia los insiders. Este es el tab, uno de los tab que a mí me encanta, ¿ok? Y es un tab donde usted va a poder ver cuáles son esas transacciones de compra o venta, como ya les dije, de la gente de adentro de la compañía. Miren eso. Aquí tenemos entonces el ticker. El ticker, ya sabes, el ticker son básicamente las letras que identifica cada compañía, ¿ok? Si usted va moviendo aquí por cada uno de ellos, va a ver la gráfica y va a ver el nombre en la parte de abajo. Por ejemplo, esta se llama Southland Holdings, ¿ok? Y el ticker es SLND. Miren esto. A este ladito está el owner, ¿verdad? La persona que compró o vendió acciones, ¿verdad? Este es el nombre de la persona. Y aquí el relationship. ¿Cuál es la relación de esa persona en la compañía? Por ejemplo, este es el jefe de operaciones, este es el director, el CEO, director. Así que estas personas están comprando o vendiendo. Aquí te dice la fecha, ¿verdad? ¿Cuándo fue la fecha en que se realizó esa transacción? ¿Y de qué fue la transacción? ¿De compra o de venta? Si dice South, ¿fue venta? Si dice Buy, fue de compra, corillo. Así que también tenemos algunos ejercicios de opciones que ejecutaron aquí. Parece que personas tenían opciones. Aquí el costo en que compraron o vendieron esas acciones y la cantidad de acciones que compraron o vendieron y el total en valor, ¿ok? Si miramos aquí una bastante grande, miren esta. Esta transacción que está aquí dice que esta persona vendió un millón, miren esto, un millón quinientas mil acciones vendió esta persona, corillo, ¿ok? Así que podemos mirar la gráfica y podemos interpretar qué pudiera pasar, ¿verdad? Cuando esa persona venda o compra acciones. Pero, ¿qué pasa? Aquí están todas mezcladas las compras y ventas. Si queremos ver, literalmente, cuáles son las transacciones de compra, podemos ir acá donde dice All Transactions. Vamos a ver Buy. Y ahora vamos a ver todas las transacciones de compra. Mira cómo cambió todo a color verde, ¿vieron? Ahora, literalmente, vamos a poder ver todas las compras que se han hecho. Miren, aquí tenemos aquí, ¿dónde está? Mira, mira esta área. El valor, vamos a buscar un valor grande. Miren esto, millones. Queremos ver millones. Miren esto, seis millones, seis millones, seis millones. ¿Qué compañía es esta? La compañía L, Lois Corporation. En esta compañía, esta persona, que es el Senior VP, ¿ok? Compró, literalmente, seis por tres, dieciocho millones de dólares en acciones, ¿ok? En tres transacciones. Miren entonces, cuando miramos la gráfica, miren entonces cómo ha subido ese último día. Miren eso, subió desde aproximadamente 56 hasta 58. Así que, probablemente, esa compra de ese insider, de tantos millones de acciones, movieron ese precio. Y es muy probable que esa persona sepa que algo va a pasar y el precio pudiera seguir subiendo con el pasar de los días. Así que esas son cosas que usted puede visualizar acá. Si seguimos mirando, seguimos mirando, mira que hay una compra de dos millones de dólares en esta compañía. Que miren cómo también la última vela falsista. Así que, todas estas compras suben el precio. Y usted puede beneficiarse de este tipo de cosas, corillo. Así que, el tab de los insiders. Así que usted va a poder ver todas esas compañías que se compraron. Y si usted quiere ver entonces las de venta, aquí en Buy Transaction, vuelve otra vez. Y le da Sell. Y aquí puede ver esas compañías donde están vendiendo muchas acciones. Por ejemplo, mira esta. Vendieron 10 millones de dólares en acciones en esta compañía. Ok. Déjame ver cuál es esa compañía. Esa es, literalmente, WEN. Esa es esta que está aquí. Ok. Miren entonces la caída que tuvo de hace algunos días. Ok. Vamos a ver qué va a estar pasando. Corillo, ya usted sabe. Aquí, en el área de insiders, usted va a poder ver todas las transacciones de compra o de venta en cada una de estas compañías. Pero vamos a lo que mínimo, corillo. Una de las cosas más brutales de esta herramienta, ok. Es el Screener, corillo. Y es básicamente un Scanner. Y se los voy a mostrar ahora mismo. Corillo, antes que nada, te recuerdo que aquí en la descripción de este video te voy a dejar el link de la comunidad de Finare. Donde te puedes unir, oye, y vas a poder unirte a los casi 500 miembros que están ahí aprendiendo de Day Trading, una comunidad en español. Hay clases, hacemos los live 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Day Trading, clases, análisis gráficas. Oye, no puedes perderte a ser parte de la comunidad de Finare. Así que aquí abajito te voy a dejar el link de Patreon para que te unas, corillo, a la gran familia de Finare. Miren esto, corillo. Vamos a ir al tab de Screener en la parte aquí arribita. Y cuando vamos al tab de Screener, nos va a aparecer todo esto. Miren esto, aquí podemos filtrar por las cosas que nosotros queramos filtrar para poder encontrar unas mejores maneras de ver las acciones. Pero si queremos ver todos los filtros, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir aquí arribita donde dice Alt y vamos a dar clic ahí. Miren ahora, ahora tenemos un montón de filtros. ¿Ven? ¿Qué podemos hacer? Corillo, a mí me gusta filtrar por varias cosas aquí. Les voy a mostrar un filtro así por encimita, pero déjame saber en los comentarios si quiere que te dé un tutorial completo de cómo utilizar este escáner porque definitivamente le vas a sacar mucho, mucho provecho. Miren esto. Vamos entonces a filtrar aquí abajito por Pattern. A mí me gusta ver esas acciones que vayan al alza. Así que aquí en Pattern vamos a encontrar patrón. ¿Es verdad? En español es un patrón. De aquí vamos a encontrar distintos patrones en la bolsa de valores. Cuando damos clic aquí, vamos a seleccionar Channel Up Strong. ¿Qué quiere decir eso? Esos que son aquellas acciones que tienen un patrón alcista, ¿ok? En un canal, en un canal, ¿verdad? Donde se mantiene subiendo y bajando, pero alcista, ¿ok? Así que, ¿qué más queremos? Vamos a filtrar entonces por aquellas acciones que los analistas piensan que pudiera subir, ¿verdad? Este es el precio target aquí, que pudieran subir algún 50%. Aquí está. Ahora nos salen acciones, ¿verdad? Que los analistas consideran que pudieran subir 50%. Lamentablemente solo nos salen dos. Míralas aquí, ¿ok? Vamos entonces a cambiar esto un poquito, quizás un 10%, a ver si nos salen más. ¿Ok? Ahora tenemos 27. Así que tenemos acciones que pudieran subir de precio, aunque sea un 10% de su precio actual. Y acciones que van en un canal alcista. Y aquí nos salen 27 resultados de esas acciones. ¿Qué podemos hacer para verlas todas y no tener que estar viendo esta lista y ya está? Porque aquí nos dicen los nombres de la compañía, el ticker, el sector al que pertenece, en la industria y todo eso. Pero queremos ver la gráfica, algo más claro. Corillo, miren esto. Vamos a dar aquí clic en Charts. Miren, donde dice Charts, aquí, gráficas. Damos clic ahí. Y ahora usted va a poder ver todas esas acciones que están al alza. Miren esto. Subiendo en un canal fuerte, alcista, ¿ok? Y que los analistas dicen que van a poder subir de precio, ¿verdad? O muy probable que el target sea 10% más arriba o incluso más. ¿Cuáles son aquellas que yo buscaría para invertir? Corillo, yo buscaría aquella donde el precio respete bastante el canal, que es bastante fuerte. Y que si yo voy a comprar, yo quisiera que ella se encuentre en la parte de abajo del canal, ¿ok? En la parte de abajo recién tocado, para entonces poder comprar al alza. Por ejemplo, miren esta que está aquí. Ella acaba de tocar la parte de abajo del canal y está en una tendencia alcista. Miren esto. Vamos a abrir esta. BSX. Cuando abrimos la gráfica, nos va a aparecer entonces la gráfica en grande, ¿ok? Para nosotros poder ver, miren esto, cómo se ha comportado. Siempre tocando la parte de abajo, vuelve y sube la parte de arriba y así sucesivamente. Y actualmente se encuentra aquí. Acaba de tocar y acaba de despegar hacia arriba nuevamente. Y el target pudiera ser literalmente los 54, 55 dólares, ¿ok? Y apenas se encuentran 51 por acción. Así que así, Corillo, esto es más o menos, ¿verdad? Porque si nos ponemos aquí a hacer un tutorial completo de cómo funciona este escáner y todas las cosas que podamos filtrar específicamente, nos vamos a quedar aquí hasta mañana en este video. Así que déjame saber en los comentarios si quieres que te haga un tutorial completo de cómo filtrar literalmente en este escáner. Porque, oye, es muy, muy bueno y yo sé que les van a sacar mucho provecho. Así que si te interesa y veo un par de comentarios bien chévere y un par de likes, me animo. Y entonces les hago el tutorial de cómo funciona este escáner de mil maneras diferentes para que usted pueda aplicarlo a sus gráficas y a sus acciones, ¿ok? Así que, Corillo, ya saben, la comunidad de trading que está brutal, Finare. Le voy a dejar el link en la descripción para que se unan. Si aún no estás suscrito a este canal, oye, suscríbete, Corillo. Yo no sé qué estás pensando porque si has disfrutado este video hasta el final y no estás suscrito, no sé qué, no sé qué espera. Suscríbete, que es gratis. Dale like a este video para que le llegue a muchas más personas. Corillo, espero que te haya servido y que te haya aportado valor todo lo que hemos mostrado en el día de hoy. Oye, y te veo en la próxima. Suscríbete para más. Se me cuidan. Gracias.